Estamos desarrollando la tercera edición de Paraná se mueve, muy contentos por la cantidad de gente que ha venido y acá hay diferentes deportes como volei, básquet, carrera, diferentes en los cuales los chicos participan y vienen incluso de diferentes lugares de la provincia y por supuesto de Paraná también. Es un evento que crece, ¿cuántas personas vinieron este año? Este año vinieron 650 personas, es un número que se ha incrementado muchísimo por una cuestión de que el año pasado no llegamos a las 400 aproximadamente y hoy estamos con 650 personas. Así que esto demuestra que la gente quiere participar, estamos incluyendo a gente con discapacidad y escuelas que no tienen, ¿no es cierto?, que vienen de escuelas de la gestión pública. Bueno, vemos a los chicos jugando, ¿qué dicen ellos? Bueno, ellos están felices por participar realmente. Y lo que quiero destacar realmente es la labor conjunta de todos, no solamente de nosotros que somos los iniciadores de este evento, sino también de los profesores que están el día a día con todos los chicos, los jóvenes, en el cual los incentivan, los motivan para que ellos estén hoy disfrutando de este día. Bien, Silvia Campos, Delegada Nacional del INADI, bueno, incluyendo a las personas con discapacidad. Sí, así es. La verdad que, bueno, desde el INADI trabajamos especialmente para que todas las personas tengan el mismo acceso a todos los derechos, ¿sí? Por eso siempre estamos acompañando, desde el primer día que nos dijeron de participar, que esta ya por suerte es la tercera edición, en esto de aprender a convivir entre todos, de respetarnos en las diferencias, porque las diferencias, lejos de separarnos, suman, nos hacen crecer, nos enriquecen. Así que, bueno, y en esta oportunidad utilizando el deporte, que es una herramienta maravillosa, que nos iguala, que podemos compartir, que nos enseña el respeto al otro, la solidaridad. Hay muchos valores en juego que son muy importantes. Gracias.